¿Qué es el 75% de la huelga general? En este sentido, valoramos muy positivamente el respaldo que los trabajadores y las trabajadoras han dado a la huelga general en Madrid este 29 de septiembre y va a ser sin duda una fecha histórica que esta misma tarde podremos también constatar a través de la manifestación que recorrerá las calles de Madrid de Neptuno a Sol desde las seis y media de la tarde que será también la ratificación de esa vocación y de esa voluntad de los trabajadores y trabajadoras madrileños de estar codo a codo con todos los trabajadores españoles en la defensa de la marcha atrás de la reforma laboral y de todas aquellas medidas como las modificaciones de prestaciones por desempleo, como el pensionazo que nos quiere imponer el gobierno zapatero.